La Secretaría de Desarrollo Económico y Social en cabeza de la Chiqui Santiago extiende una invitación a la población LGTBI del municipio de Barranca Bermeja para que hagan parte de la convocatoria para la consolidación de los estatutos y elección de la mesa técnica. Una noticia y una invitación para toda la población LGBTI del distrito de Barranca Bermeja. En estos momentos nos estamos preparando para ajustar los estatutos y el reglamento de la mesa técnica. Por eso es importante que todos ustedes participen con sus opiniones y sugerencias para que todo quede incluido en este reglamento. La invitación es para que si tiene propuestas o alguna sugerencia nos las envíe al correo lachiqui.santiago.gob.co para que todas sus opiniones sean incluidas y podamos trabajar por esta población de manera importante en nuestro distrito. Lo más importante es que todos pueden presentar sus propuestas y su información para que todo esto quede condensado en este reglamento y en este estatuto. Para realizar estos estatutos es importante las opiniones y sugerencias de la comunidad. Si usted quiere hacer parte de esta convocatoria puede enviar sus propuestas al correo lachiqui.santiago.gob.co